Si queréis que os salude en el próximo vídeo, tenéis que seguirme en Instagram, que está aquí abajo en la descripción, y dejar un like. Un saludo a Axel Guille, Charlie Drau, Cero González, Martín. Quiero que las preguntas que me dejéis sean sólo de Nanatsu no Taizai. Primera pregunta, ¿quién quiere responderla? Como quiero. Porque quiero. Venga, yo. ¿Quieres, Naruto? Eso intento. ¿Cómo se llama la hija de... ¡NARUTO! Sarada, o sea, Sarada, no dulce. Vale. B, Himawari, C, Chocho. Chocho. Uh, Chocho. D, Haku. Hakuna Matata. Vale, vamos a decir que Himawari se sabe. ¿Correcta, tío? Sí, sí. Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué quieres que te dé un premio? No tengo nada para darte, no, que soy pobre, coño. ¿Cómo se llama el padre de Kakashi Hatake? A, Sakumo Hatake. B, Akomoro. O C, Indra Hatake. ¿Puedo pasar palabras? ¿Quieres pasar palabras? Tú me inspiro confianza, ¿verdad? ¿La segunda? ¿La segunda? Akomoro. La primera. No, vale, has dicho la segunda. ¿La primera? ¿La tercera? ¡Y, que es la primera! Ah, que es la primera. Sí, pero meh. Has fallado. No, no, he dicho la primera. Has fallado, ha dicho la segunda. Ha dicho la segunda. Ha dicho la primera. Ha dicho la segunda. ¿Quién inventó la técnica del Edo Tensei? Matara, Orochimaru o el segundo Hokage. Orochimaru. ¿Orochimaru? Sí. Meh. ¿Cómo que meh? El segundo Hokage, tío. Habré estudiado. Cuarta pregunta. ¿Quién es el examinador de los exámenes Chunin? A, Anko, Mitarahashi, B, Hayategeku o C, Ibikimorino. ¿Has visto qué nivel de japonés? Oyo, chupere. Kuro, mario. Voy a decir que la ven. ¿La ven? Hayategeko. Incorrecta es Ibikimorino. Ibikimorino de toda la vida. Morino como... O pinche morino. O morino como mis cojones. ¿Cuál de estas marionetas no pertenece a Kankuro? No te comas el móvil. ¿Te vas a comer el móvil? Yo me como todo lo que me ponga adelante. Karasu, Kurohari, Shanshubo, Bunraku. A, B, C o B. ¿Te estás llevando? No, no. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. No lo sé, pero voy a decir la B. La B. La B. Es la C, Bunraku. Casi. No, Kakashi no. Kakashi lo aciertas. Sexta pregunta. ¿Quiénes fundaron los Akatsuki? A, Pain, Conan y Tobii. B, Hidan, Kakusu, Isetsu. O C, Yahiko, Nagato, Ikon, Nanbo. ¿La A o la B? ¿O la A o la B? Seguro. Seguro. Segurísima. No, esas dos. Si es la C me matas. Es la C. ¿La C? ¡Claqueta! ¡Claqueta! ¿Quién entrenó a Naruto para controlar el chakra del Kyu? A, Kakashi. B, Kiraia. O C, Killer B. Killer B. ¿Dónde la viste? Desde aquí la vi. Última pregunta. ¿Estás preparada? No. ¿Estás preparada? No. ¿No, no, no. ¿Preparada? No. ¡I don't know! Última pregunta. ¿Cuál es el personaje favorito de Masashi Kishimoto, el creador de Naruto? A, Minato. B. ¡NARUTO! O C. ¡SASUKE! Naruto. ¿Naruto? ¿Seguro? Muy típico. ¿Es el protoporado o no? Paso a palabra. Paso a palabra. No, no. ¿Has visto la respuesta? No, no, no. No, 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 no. No lo he visto, no lo he visto. Dices Naruto. Paso a palabra. No vale, no vale, Naruto. Naruto, ¿seguro? Te voy a dar la oportunidad para que... Sasuke. Correcta. Es Sasuke. ¡SASUKE! ¡NARUTO! ¡NARUTO!